Yo pertenezco a los tres piantiris pero la denuncia que yo quiero hacer hoy es sobre la situación que está pasando en la Administración Turín Fernández. Yo tengo una construcción ahí y los delincuentes a cualquier hora del día, de la noche, ellos no tienen respeto, ellos han ido allá y se han robado muchísimas cosas entre palas, martillos, intenciones, siendo cosas que ellos tienen un puente en base para llevarse, se la llevan. Entonces queremos que las autoridades, la policía, se pasen por ahí y yo quise venir a poner la denuncia que el guardia es porque uno es una persona tranquilo de iglesia pero uno no quiere que pase una situación, entonces ellos no estén en atención de lo que está pasando. Entonces nosotros lo que queremos es que esa situación se resuelva. Yo voy a poner la denuncia para ver qué podemos hacer en el caso. Pero en otras situaciones, en diferentes casas que se han venido. No, no, no. Ahí los ladrones no tienen consideración con nadie. Los vecinos están también. a la orden de grito porque ellos viven metiéndose en la casa. Tienen que tener protecciones, con cámaras, el puñito, el hoyero, porque donde quieran ellos se meten. Aún con toda la protección, ellos como quieran se meten a los hogares a robar. ¿Qué usted le decía a las autoridades? Decimos a las autoridades que se den la vuelta por ese municipio, por ese sector, ya que es un sector productivo y que pagamos impuestos, necesitamos que la policía se dé la vuelta por ahí y que tenga uno contacto de uno poder comunicarse con ellos en cualquier emergencia que se presente. ¿Eso es donde? En la urbanización Turin Fernández, calle principal. Gracias. Música Música Música